Pero bueno, eso lo veremos adentro del mapa, porque sí señores, tenemos segundo mapa, tenemos segunda partida de esta segunda fecha, de esta primera fecha, perdón, va, sí, es segunda fecha, pero estamos todavía en los grupos de la gente de Maika Me Volve, contra Furious Gaming, que ya empezó picado, Andrew con una baja, Pekexino también, que entregaba a dos, y Láser, que era el que caía en esta primera ronda, por el lado de Furious, Andrew que se lleva otra más, y toda la zona de rampa que ha sido abierta, Colderato, que se lleva una, y un Furious que ha empezado con todo, arrancó la máquina nomás. ¿Roló Ruggisera? Hacia adelante, fueron hacia adelante los chicos de Furious, ahí está, girando en círculos, el player de Furious Gaming, buena baja, para los chicos de Furious Gaming, que se llevan el primer punto, round número 2. ¿Cómo crees que podría llegar a...? ¿Será que Maika Me Volve o Furious Gaming toca los dos dígitos? ¿Cuál es el que sea el que pierde este partido? ¿Tendremos dos dígitos? ¿Tendremos dos dígitos? ¿Quién lo sabe? Veremos a futuro. Mientras tanto, tenemos la cámara de Kaiser. ¡Oh! Le puso una, pero a su compañero, Andrew, que se lleva un tapsito por la espalda, se cae de frente, se tropezó a Andrew. Igualmente Pekexino ya pone las cosas en igualdad nuevamente, Flowbeep, que empieza a bajar para la zona de Secret, para la zona previa. El Cite de Beláser, que se lleva la primera para él en este partido. ¡Uy! ¡Colderato tradeando justamente por el jugador kazajo! 3 vs. 3 en esta ronda. Kaiser, que no divisa a nadie por la zona de Afu. Si Produce, ¿puedes fijar? Yo estoy... No tengo sonido del juego, creo. No sé si soy yo. Ahí está. Ahí va, ahí va. Somos lo que está por venir. Qué bien que canta. Ahí está, ya tenemos entonces sonido de juego, pareciera. Vamos a Pekexino entrando por la zona de laboratorios, por los vidrios, que todavía no han desarrollado. Ahí está, efectivamente. Ya está, ya se canta que alguien hay en B. El smoke para la zona derecha de rampa. Ya empieza a bajar uno de los rotadores. ABM plantando la C4. Y ahora a hacer el retake, la gente de MyCameVolv. Con 3 pistolas. Va, 2 pistolas y un rifle. En manos de Colderato, esa Galicia y la de Lazer. La primera para Leo, la segunda también. ABM con 2, ABM con 3. Excelente por parte de Leo. 2 a 0, entonces, para el equipo de Furious Gaming. Que consigue el anti-eco. Y ahora un MyCameVolv que... Un anti-forzado, perdón. Y ahora MyCameVolv que tendrá que hacer un eco. Así es, aprovecha a Furious por la parte de afuera. Ingresa para Citroën. Va, domina. Al contacto, pequeño, sino que también hace su trabajo por la parte de la O. Y también a BM. Se lleva la triple. Una ronda de pistolas para MyCameVolv. Forzaba. Y ahora lo que va a tener que hacer... Va a ser un eco completamente seco. Y va, le dice, hacia afuera. Sí, a chocar, a golpear. A ver si pueden romper. Con alguno de las peleas de Furious. ¿Por qué no? También encontrar un AK-47. O una Mac-10. En este caso la tiene Lazer. Va la Adeto. Muy buena. Por sobre Colterato. Van a aplastar la C4. Y se le pone la mira a BM. Que encuentra. Leo. Se lleva a la baja. Vamos a ver si puede seguir sumando. Es el 2-0. Por el momento. Todo indica. Por el buen posicionamiento de Furious. Por el tiempo de la C4. Que podría llevarse la tercera ronda. Pero hay que esperar. A que Furious o descuente a todos los jugadores. Porque la C4. Eclosione. Explote. Y va a buscar. Y va a andar así. Pequexino. Lazer. Se lleva la baja. Pequexino una baja más. Doble para él. Solamente queda Alexei. El último player. De la escuadra de Make a Me Ball. Señoras y señores. Efectivamente es el 3-0 para la escuadra de Furious. A ver si puede encontrar un AK. Está cerca Kaiser. Pero me pareciera que no. Pareciera que no. Va a ser el 3-0 para Furious. Arranca muy bien la calavera. Veremos. Ahora como Make a Me Ball va a hacerle frente a este Furious. Furious. Con ese full armado. Full buoy. No sé si llega a doble de P. No creo que no. Así que va a ser como también pelea el área de afuera. Bien. Tenemos entonces el 3-0 para Furious. Ahora sí. Como dijiste vos. Uy. Para Make a Me Ball. Importante ronda para ambos. Tanto para Furious. Para ver si puede continuar esta seguidilla de rondas. Como para Make a Me Ball. A ver si puede empezar la propia. Recordemos. Make a Me Ball ha empezado del lado CT. Por lo cual. Entre comillas. Podríamos decir que tiene una ventaja. Entre muchas comillas. Porque. Obviamente. Todo recae al final. Al rendimiento de los jugadores. La ventaja está. En un poquito de posicionamiento. Un poquito de cómo están distribuidas. Las zonas del mapa. Etcétera. Pero al final. O sea. Obviamente. Justamente hablando de lo que hablaba. Elías hoy. De la arquitectura del mapa. Como. Como cosa importante. Bien. Por parte de Colderato. Que supo darse cuenta. De lo que podía. De lo que podía pasar ahí. Y. Ahora. Tenemos. Un bui. Para justamente Colderato. Que tiene que. Que puede dejar. Esa Mac 10 atrás. Y tener una M4. Al igual que sus compañeros. Ahora. En igualdad de condiciones. Todos los jugadores del equipo CT. Y en ventaja numérica. Encima. Aún así. Con dos jugadores un poco tocados. Tanto Colderato. Como Cedrola. Flowip. Desde la zona. De Potti. Andrew. Andrew pasando a buscar la C4. Llevándola. Para la zona de lobby. Con sus compañeros. Un Alexei. Abajo de Potti. Mirando el rodeo. Kaiser. Con la otra punta del mapa. Zona de rampa. Creo que lo llevo a ver. Si no me equivoco. La FB no le popio. Antes de salir. No llegue. Amorlo todo por parte de Leo. Excelente. Que lo va a obligar a salir. Leo. No le importó. Tipo de juego bueno. Sí. Parando flaco. Tipo. Andrew que termina eliminándolo. Justamente a Wist. Que estaba arriba de la molly de Leo. Leo. Que conecta una. Y es un 4 versus 3. Ahora. Una ronda que estaba en ventaja. Numérica para Mike Came Ball. Se ha. Dispersado. Esta ventaja. Leo con la FB para Potti. Justamente cuando quería piquear el jugador que estaba por ahí. Si no me equivoco. Es Cedrola. No. Cedrola está por lo vieja. Está en Potti. ABM con la baja sobre el ale. Justamente Cedrola termina cayendo a manos de Peke. Y Leo que sigue consiguiendo pajas. Leo que ya está en 7 kills para este momento. Kaiser que todavía no ha tenido. Tuvo un solo encuentro y lo perdió. Así es. Señores y señores. Buena actuación aquí de Furious. Que arrancaba con desventaja numérica. Y lograba encontrar una baja por la parte de HL. Inducto falso. Luego el buen presente de ABM que va abre y encuentra a Flowey. Y bueno todo favorable para Furious Gaming en el cuarto round. Parecía que se complicaba para la calavera. Pero se hacen fuertes. Instantáneamente baja Mike Came Ball. Mientras que Furious también trata de hacer lo mismo. Por la parte de Cicleta encuentran a Colterato por la zona de Taxi. Kaiser que se lleva la primera baja. Peke, si no. Que va a detectar a Whist. Y va a caer también un player más de Mecham. En manos de Leo ABM. Cuatro, perdón. Cinco versus dos. Kaiser que está en 43 de vida. Cedrola y Flowey para poner el enfrentamiento en un posible 4 a 1. Veremos si puede brillar con las de acá. Ay no podía Flowey. Frente a Laser que estaba bien posicionado. Cortando rotaciones. Y ABM le va a brindar el quinto punto a la escuadra de Furious Gaming. Cinco puntos y cinco jugadores vivos en ese round número cinco. Y veremos ahora si Mecham Ball puede encontrar su punto número uno. Esperemos, veremos. Tenemos un Pooey nuevamente como decías vos. Hay AWP para Mecham. Lo va a estar llevando Alexa y parece. Y por otro lado un Furious que se mantiene con cinco rondas arriba. Y un buen rendimiento por sobre todas las cosas. Por ahora leo que ya está por llegar a las 10 kills. Ya le falta una y estaríamos en el dos kills por ronda básicamente. Lo cual es muchísimo. Mientras tanto Mecham que quiere recuperarse. Que busca levantarse de estos golpes que está propinando Furious. Si no me equivoco hubo una pausita de por medio recién. Pausa táctica supongo de Mecham para charlar el momento complicado que están pasando como equipo. Y mientras tanto un Furious que obviamente supongo que estará más que tranquilo. Y por lo pronto se va a alargar la ronda número 6. Tenemos el accionar ya de los muchachos. Bueno, un Whist que consigue una baja rapidísimo. Ni 20 segundos de ronda pasaron. Y Whist ya tiene una baja en sus haberes. Un Maika Mevolve que empieza bien la ronda número 6. Flowip renovando el humo... De la zona de metal. Whist. Con el FB para que se abra su compañero de Secret. Peque Xino detonando... Creo que no había puerta así que la puerta no. Humo por parte de Leo. Parece que se viene la pared de Afu. La primera por parte de Leo. La segunda por parte de Peque. Whist. Que ya le vio la sombra justamente. Tiene que volver nomás entonces Slasher. Si no me equivoco era el que estaba por ahí. Colderato. Clavando desde atrás. Ahí tenemos a Peque con una buena baja. Peque que viene bien en esta zona de rampa. Ya ha tenido dos entries en esta zona. Dos rondas distintas. Bien por parte de Alexei. Con este AP desde vidrios. La Molly para que no se pueda seguir moviendo libremente por esta zona. Le abren la puerta. Se la cierran. Y la sigue clavando desde arriba. Colderato. Que se va a estar cruzando justamente. Con Andrew. Andrew que va a perder la vida. Y es un 4 versus 2. Ventaja muy importante. Para Maika me vuelve. Tenemos a Láser y a Leo vivos. La dupla de Kuopper. Si no me equivoco. Whist con una baja. Whist con otra. Excelente. Yo te puse en el equipo del CSC. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sabía. Es verdad. Yo sabía. Es verdad. Lo pusiste, ¿eh? Lo puse. Yo sabía. Yo sabía. Y Whist puso a todos prácticamente. La partida que les llevó a tres. Si no me equivoco. Descuenta. Y se llevó el punto número uno. La primera y las últimas dos. Sí. Excelente. Actuación aquí de Whist. Bien por Maika me volve. Bien cerrando los espacios. Furious Gaming se separó un poquito. Esperaron un poquito más al Lurker. A ver si podía efectuar alguna cotrabaja. Pero Calderato lo... Lo antecede a Furious. Encuentra las bajas. Y lo deja allí mal parado. Bien por Maika me volve. Que avanza. Encuentra su primer punto. Esperemos que sea el primero de muchos. Y Kaiser que había caído en el comienzo por las manos de Whist. A ver qué sucederá en este momento. 5 a 1. El partido. Y vamos a ver a Andrew que va a encontrar la primera baja. Alexei que cae. Andrew obteniendo el primer intercambio. De error número 7. Me gustaría saber qué piensa Elías. Por el momento de las tempranas... De las tempranas 7 rondas. Porque es un partido de análisis. Donde Furious va buscando. Donde Maika me volve. También hace lo suyo. Donde le está costando. Pero ahora encuentra. Se levanta. Pero Furious Gaming que ya tiene el primer contacto y la primera baja. Para poder seguir trabajándolo. En la parte de rampa. Anteriormente había ganado Pekexino. Y ahora es Kaiser que se lleva la vida de Cedrola. Va avanzando. 5 vs 3. Maika me volve que va. Y brilla. Pero Furious está brillando un poquito más. Colderato. Flowip y Whist. Para detener a la calavera. Que está avanzando. Y revisan todo. Revisan absolutamente todo. Dan clear en el side. Láser. El cazazgo. Que planta en ese 4. En la parte de vacío. Tiene enfrentamiento que ahora... Si no me equivoco. Por el movimiento de los chicos... De Minecraft and Evolve. Va a ir a guardarse. Va a ser el 6. A 1. Y Andrew. Impide. Esto. Creo que si no me equivoco. Igual. Ahora me correjo. 6 a 1. Se va a transferir el partido. Señoras y señores. Uy. Error. Whist. Guerra. Whist que va buscando. Y ahora a ver si puede llegar a guardar. Va a ser el 6 a 1 para Furious. Pero es importante que guarde esto. 4. 3. 2. 1. Y pegue que sentencia. A Whist. No sé si... Ajeno al género y demás. No sé si son todos de género masculino. O femenino. Los players de Mega Mobile. Si no me equivoco. Flowbeap es una player. Si no me equivoco. O estoy equivocado. Puede ser. Puede ser. Bueno. Indiferentemente. Los players. Para hacer un poquito más así. Abarcar un poquito más. De Mega Mobile. Y de Furious Gaming también. 6 a 1. Bueno. Tenemos. Entonces. Ah. Es Flowey. Ok. Perfecto. Yo tenía la duda también si era Flowey o no era Flowey. Pero bueno. Si parece que es Flowey justamente. Tenemos entonces. No. Ah. Ok. Ok. Bueno. Nos confirman que no entonces. Ahí está. Láser. Que va a ser el que se quede ahí tomado en esa zona. Cedrola. Que se lleva la vida de ABM. Pequexino. Que consigue la eliminación de Whist. Y tenemos por ahora. 3 versus 3. Perfecto. Sí, sí. Nos acaban de confirmar de perfecto. Parecido el nique. Claro. Yo igual. Suponía que no era Flowey. Porque si tragué a Flowey en Twitter. Porque no tragué a Flowey acá. Pero bueno. Tenemos. La necesidad de confirmar estas cosas. Para no. No me genderear a nadie también. Tenemos acá justamente a Flowey. Que consigue finalmente la eliminación sobre Kaiser. Ronda para Minecraft. Dos rondas ya para ellos. Han conseguido parar un poco el carro de Furious Gaming. Que venía bastante incendiado. Que venía bastante incendiado. Sí. Así es. Y bueno. Y tomando con esto. ¿No? También de los géneros y demás. No he visto hace mucho tiempo un roster híbrido. Por así decirlo. Yo no vi nunca. De hecho. Creo que vi uno solo en la Liga del Norte el año pasado. Así que bueno. Veremos. ¿Por qué no las organizaciones? Va a ir aplicando jugadores y jugadoras de todos lados. Así que bueno. 6 a 2 el enfrentamiento. Round número 9. Furious Gaming 6. Meca Mevolve 2. Nos vamos metiendo ahora a la primera baja de Alexei. Que se lleva a Andrew. Mientras que están asistiendo. Aquí uno de nuestros compañeros de la mejor manera. Así que vamos hacia adelante. Señores y señores. Le agradecemos aquí a toda la producción que está atenta como siempre. Manejando absolutamente todo para que estemos en el mejor espacio posible. No gracias. Le está ofreciendo de todo. De todo. Como ofrece también Furious Gaming Juego. Y Meca Mevolve trata de contrarrestar toda la agresividad que proponga Furious. Ahora sí. Se viene el lateo para la parte de taxi. ABM que va. Ejecuta las latas. La MOLI para la parte de ducto. La FB también. Esto es un fake, ¿no? Claro. Porque Furious Gaming no avanza. Y no domina. Láser lo va a encontrar en el ducto. Era Wiss que vackeaba. Es un 4 vs 4. Kaiser a pesar de todo está bastante tocado. Seguimos subando. Y va buscando Láser. Ya está en la parte baja. ABM que detectó a nivel sonoro. Sí, al primero. Y al segundo también. Y por eso corrige la mira. Encuentra con el trato a Flowey. Y Láser se lleva a Cedrola. Y este Furious Gaming se pone con 4 players por delante. Y deja a Alexei completamente solo. A WP que va a encontrar a BM. Y lo va a dejar en el suelo una balita triple. Sí, triple para BM. Leo que encuentra el séptimo punto para la escuadra de Furious. Muy bien por parte de Leo. Por ahora Furious retoma su camino hacia la victoria. Ahora mismo. Tiene la posibilidad de continuar esta racha. Sobre todo porque la gente de Maika Me Volve. Tiene como para una media compra y nada más. Como muchísimo una media compra. Aparte para algunos nomás. Porque justamente Colderato por ejemplo. Era uno de los que tenía dinero. Pero sin por ejemplo el señor Ale. No sé. Bueno ya parece que sí. La tendencia va a ser entonces a comprar un poco más. Viendo que Cedrola se queda en los 1.100. Veremos que decide hacer el resto del equipo. Por ahora hay 4 Deagles. Hay un Humo. Hay un FB en manos de Wist. Y un Furious Gaming. Que posee una WP en manos de Kaiser nuevamente. Que encima. Tiene. El condimento de que es una P en TR. Algo por ahí extraño. O. Innecesario. No sé si decirle. Porque al fin y al cabo está bueno tener una P. Te abre ciertas posibilidades. Te abre ciertas puertas. Pero también es cierto que puede ser un riesgo. Y bueno. Flowby. P y Cedrola. Con una cada uno. Láser y Pequexino. Directamente a expectear a los compañeros. Kaiser. Era el que tradeaba una de esas kills. Lo vio ABM. Lo vio Leo. Sabe que Colderato está en el C. Te le acaba de sacar mucha vida. Aparte. Quedan 20 más o menos. Un poquito más. Inclusive 20 y pico. A Colderato. Cedrola. Desde rampa. Intenta conectar el head. No pudo ser. Por parte de Cedrola. Se queda tocado. Igual. Aparte. ¿Lo van a salir a correr o no? Sí. Parece que sí. Sí. Parece que es todo para el C. Finalmente. Cedrola. Desde el C. Desde vacío. Específicamente. Termina cayendo. Finalmente. A manos de Leo. ABM. 13 kills ya para Leo. Ale. Que piquea. Y el Ale. Excelente. Lo de Alexey. Buena doble kill. Se viene la triple. Triple del Ale. Excelente. Del jugador de Ushuaia. Del Sureño. La tercera para Maika Me Volve. Y ya tenemos un lindo clip para este partido de Maika Me Volve. Contra Furious. Terrible. Terrible la situación aquí de Ale. No entra uno. Dos. Con la de acá. Tres. Y bueno. ¿Qué es decir? De Flowey. También de Seth. Que encontraba en la primera baja. Allí cada uno de ellos. Mientras que veníamos aquí observando. ¿No? La WP de Kaiser. Que como venía. Haciendo alusión. ¿No? Poco convencional. Este lado de TT. Pero bueno. Mientras. Disfrutamos. Alexey. Un buen encuentro. ¿No? Encuentra una. No entra dos. No entra tres. Muy buena situación aquí. Le brinda el punto número tres a Maika Me Volve. Señores. Señores. ¿Qué va Andrew? Ah. Y lo vio. Lo vio. Y escapa. Con la mínima de la WP aquí. De Maika Me Volve. En este caso a Alexey. Que se llevaba una muy buena ronda. Jugando completamente solo. Señores. Señores. Alexey. A ver que tira. Ojo. Porque viene infiltrado ahí. A ver a Alexey. Si lo llega a detectar. Se tira para atrás. La infiltración por la parte de Ramba. Podría ser un peligro. Vale FB de Kaiser. Un minuto. Ay. No se vieron acá. Pero por muy poquito. Y ahora se parece. A ver. Uh. Lo arruinó. Acederola. No le daba chance. Timing que favorecía a Alexey. Ay. ¿Y eso? No le pegó. Láser. Se lo lleva a Alexey. Ya le puse otra tonada. Alexey. Va buscando ahí. Gol de Nato. Encuentra la vida de Láser. Se lo lleva. El Kazajus. Cae. Y lo que va a caer ahora en el suelo. Va a ser el C4. Plantado con 40 segundos. Que favorecen. A la escuadra de Furious Gaming. Que se quiera asegurar el punto número 8. Para ya. Quedarse con la primera mitad. Y que Make a Me Ball. No lo pueda sobrepasar. En las primeras 15 rondas. El tiempo que empieza. A caer. Y también cae. El back. Ay. No. Tenemos un clip mejor que la triple kill. Inclusive. Nt para Make a Me Ball. Una jugada desafortunada. Para la escuadra de Make a Me. A que verá todo esto. Furious se lleva al round. Y bueno. Ese Pixel. Maldito Pixel. Que. Ahí estamos. Vamos a revivirlo. Mirá donde pegó. En el borde. Mirá donde pegó. Y Flowey corría. Corría por su vida. Travesaño. Y pegaba. Señoras y señores. 8-3. Se asegura. La primera mitad. La escuadra de Furious. Travesaño y afuera. Bueno. Recordemos que hoy también Kaiser le había roto la nuca a su compañero. Así que bueno. Hubo un poco de devolución de gentilezas por estos lados. Tenemos un poquito de la gente de Furious. Que tiene ahora la entrada al sitio de A. Excelente. Por parte de Kaiser. Esa doble kill sobre Flowey. Sobre Colderato. Y ahora a plantar la C4. Nada más ni nada menos. Andrew era el que caía. En este trade de 1x2. Y un Cedrola que intentaba shutear esta zona. Esta pared de madera que tenemos por ahí. Y un Furious que ya se queda con el sitio de A. Obviamente para ellos. Cedrola va a estar por la zona de Potti. Ale se llevaba a una de las vidas. Era la de Leo. Pero Kaiser consigue la doble. Kaiser consigue la triple. Muy bien. Por parte de Kaiser. 9 a 3. Entonces a favor del equipo de la calavera. Así es. 9 a 3. A favor del equipo de la calavera. Señores y señores. Mucho daño de parte de Furious de este lado TT. Mucho dominio. 9 puntos. Ya es bastante para ellos. Así que ahora todo lo que sume Furious. A partir de ahora. Vale doble. Por así decirlo. ¿Está rica la infusión? Perfecto. Aquí dentro del estudio casi siempre hablamos las infusiones calientes más para cuidar nuestra voz. Y para mantenernos a raya aquí con este partido. Señores y señores. Con Terato. Que ahora se quema por la parte de arriba de amarillo. Vamos a ver si puede encontrar. Encuentra a Alexey. De una muy buena primera mitad de contactos por la parte de afuera. Creo que los duelos contra Andrew Cera están en 1-1 o 2-1 favorables para Alexey. Estuvo muy firme. Luego también tuvo una jugada individual que seguramente esté saliendo en los recortes de las jugadas destacadas de la Liga Pro Direct TV Go. Que si no nos siguen para poder recopilar todos los clips. Síganos en nuestras redes sociales. Como la Liga Ispor Las. Señores y señores. Make a Me Volve. Y si quieren aparecer por qué no también en los zócalos de pantalla. Con el hashtag LaLigaPro Direct TV Go. Como la Liga. Exactamente el nombre de la Liga. Exactamente. Y vamos a ver quién liga ahora. Un punto más. Si Furious llega a los dos dígitos. O si Make a Me Volve corta la racha. Y se va hacia el punto número 4. Buscando a Colderato aquí desde Mágica. Abierto. Expuesto. Ahí en 1-1. Por Dios. En 1-1. Va buscando a Colderato. Yo me trababa. Pero el que va a trabar la entrada podría ser Colderato. ¡No! Va a trabar. Sí, sí. Está BM que encuentra a uno. Encuentra a dos. Keiser que se llevaba la vida de su compañero. Se llevaba la doble también porque se llevaba a Wist. Del equipo rival. Y va Pequecino. Se lleva también a Cedrola. Y queda Alexei. Encontraba la primera baja. Se llevaba a Andrew. Pero ahora va a tener que llevarse a tres más. Para poder brindarle el punto a su conjunto. Y con un conjunto de buen juego. Aquí es Furious Gaming. Que se hace fuerte. Llega a los dos dígitos. Y también se otorga. El punto. Número 10. Bueno. Algo que quiero rectificar al menos en lo personal. Y que quiero nombrar. Me gusta muchísimo más el Pequecino Riffler que el Pequecino Auper. Ok. Muchísimo más. Mucho más suelto. Mucho más suelto. Mucho más entry. En estas rondas al menos. Obviamente cumple el rol de entry. Y creo que le sienta bien. Está muy bien con el rifle Peque. Creo que la P ya había dejado de darle tanto efecto a Peque como jugador individual. Y hacer este cambio y que le esté yendo tan bien. La verdad que me pone contento. Porque es un player que viene hace mucho tiempo jugando en muchos equipos de la escena. De hecho Peque tiene un campeonato de la Liga Pro. No nos olvidemos con Sinisters. En conjunto con Kun. Peque tiene un par. Creo que tiene dos campeonatos de la Liga. Y ahora justamente lo tenemos de nuevo compitiendo aquí con nosotros. Cedrola se llevaba la vida de Andrew. No más que eso. Kaiser le ponía fin a este momento de Cedrola. Kaiser que justamente se sigue mostrando en conjunto de Peque. Está muy tocado. Es Leo. Va a proceder a plantar Pequecino. Coloca el AC4 para el lado de las puertas. De las puertas dobles. Laser renovando el humo de Breaking Bad. De puerta simple. Como prefieran decirle. Por otro lado. Los muchachos de Mycam. Que es todo en bloque esto. Flash. Y abrirse. No más Kaiser con la primera. Kaiser con la segunda. Kaiser con la tercera. En el mismo spray. Se le pusieron. Se le fueron mostrando en filita prácticamente. Y se lo llevó a los tres. Colderato es el último en pie. Recupera un AK47. Y se querrá ir con esto. Se querrá ir con lo ganado. Se querrá buscar algún éxito. No va a poder ser. Finalmente Leo lo elimina. Me parece que si la bomba llega a explotar. Leo. Chaucha nos vimos. No. Ahí está. Sobrevive Leo. Un muy más. Que se guarda por parte de Fulio. Sí. Creo que igual para ir viendo. Y dejando apuntados. Pineando. O fijando algunos jugadores. Que se están destacando por sobre la partida. Creo que Leo ABM. Es uno de ellos. ¿No? Ha tenido multi kills. En rounds importantes. En rounds armados. Abriendo los sides. Ignorándolo. Creo que Leo tuvo una muy buena performance. Acompañan. Kaiser también. Que está jugando muy bien. Matando bastante. Pequexino también. Creo que Andrew y Lacer. Allí. Teniendo su estilo. Su rol. Cumpliéndola perfectamente. Por eso el equipo va llevándose la ventaja. Y una muy buena victoria parcial. Por sobre. De frente. Más del lado TT. De este Furio Gaming. Un equipo súper agresivo. Como lo es Alexei. Que se llegó a la baja por sobre Pequexino. Wizz. Ay. Y mira como se filtraban. Encontraba la baja Wizz. Con la FB de Lacer. Que trataba de evitar a BM. Que estaba jugando muy bien. Y bueno. No pudo durar en esta ronda. Se ha hecho presente. ¿No? Los bajos del oficio. Cuando uno habla de un player. Automáticamente lo ruina. Y como lo quieran. Sí. Exactamente. Alexei busca una baja más. Encuentra. Buena actuación aquí de Meca Mebol. Que quiere cerrarlo en un 11 a 4. Y lo va a cerrar. Efectivamente. Y bueno. A pesar del resultado. De que Furio Gaming del lado TT. Sacó varias rondas. No me disgusta para nada. Este 11 a 4. La pistola va a determinar bastante. Complicado. Sí. Eso te iba a decir. Disgustarme no me disgusta. Pero. Me parece dificilísimo. Sí. Que Meca Mebol. Saque adelante este partido. Siendo que ahora va a ir del lado CT. Sabemos que el lado CT es el más fuerte del mapa de Nuke. Y si Furio jugó así de bien del lado TT. No quiero esperar. No quiero saber lo que se viene del lado CT. Aún así. La soltura del lado TT es otra. La soltura del AK. El poder. El que genera. El que tiene el poder en sí de generar situaciones. Muchas veces sos vos también. Así que veremos cómo juega Meca con este lado TT. Y veremos qué hace Furio con este lado CT. También hay que considerar que este pistol es importantísimo. Como siempre. Obviamente los pistols son importantísimos. Porque significan inclusive hasta tres rondas. Aparte. O sea. El pistol y dos rondas más. Puede llegar a significar hasta eso. Pero. Veremos cómo les va. En esta pistol. A ambos equipos. Quién sale ganador de esta pistol. Y cómo capitaliza. Esa victoria. Esa ventaja económica. Gracias a la ronda de armas secundarias. Veremos. Con un minuto veinte de ronda por delante. Wisp detonando la puerta de metal. Esmoqueando para Taxi. Se viene la entrada al sitio de A. Kaiser que sale desde Potti. Consigue una. Andrew con otra. Dos para Kaiser. Una para Andrew. Tres por tres en el site. Ojo. Tres por uno. Cuatro por tres. Y ahora sí. Termina con la baja de Láser. Furious Gaming que resuelve esta ronda rápidamente. Después de ese tres por tres en el site. Llegaban tanto Peke como Láser. A hacer lo que había que hacer. Que era ganar la ronda. Básicamente. Furious se la lleva. Y ahora tiene la posibilidad. Como dije. De sacar hasta inclusive tres rondas. En el mejor de los casos. Sí. Ya con este round pistol. Furious se va acercando. ¿No? Va con la mitad. Más de la mitad del porcentaje. De win rate. Pero bueno. Make a Me Ball no va a dar el brazo a torcer. Lo vemos. Porque ahora va a brindarse. Y va a darle a Furious Gaming un eco seco. ¿No? Veremos si lo puede frenar. Ya corre completamente solo. A tirarse a plantar. Esto es importante para la economía. A ver quién es el portador de la C4. Va encontrando por la parte de afuera. Andrew y Pekexino. Haciendo. Uy Pekexino. A Flowey. Blaster que ya loquea. El C4 que no llega a buen puerto. No puede plantar la C4. Era el foco principal de Makeham. Le pega en Geda. Kaiser se asusta. Loquea. Y descuenta. Colderato solamente pierde a un player. La escuadra de Furious. Trece a cuatro. Se pone el enfrentamiento Makeham. O Makeham ¿no? Makeham. Makeham. Así que no he dicho. En realidad creo que es de las dos. O sea. La pronunciación. Para los fanáticos. Ahí los fanáticos dicen Makeham o Makeham. Yo creo que mayoritariamente se dice Makeham. La pronunciación en realidad es Makeham. Ok. Perfecto. O sea que la pronunciación en realidad es Makeham y Bob. Pero no. Pará flaco quién soy. ¿De dónde estudiaste? Ok. Te graduaste de Harvard hace cuánto maestro. Trece a cuatro. Entonces tenemos en esta segunda mitad ya dos rondas consecutivas del equipo de la calavera. Los viewers son impresionantes. Qué hermosa hermosa. Lo vi, lo vi. Mirá que no veo el chat pero lo entendí por contexto. Tremendo. Flow Weep que consigue divisar a Kaiser. Le pega un tirito. Una ahí, una puntadita. Y ahí está. Finalmente Flow Weep se lo termina llevando a Kaiser. Kaiser hacía lo mismo con Wist en el uno por uno. También hay poca vida para Flow Weep igual. Once de vida para él. Andrew también está un poco tocado pero no es un número significativo. Realmente es más que para la situación de la clase como un headshot shuteado o algo por el estilo. Láser que adelantaba a Lobby. Por la zona de rampa se lleva dos bajas. Y un Furious que ya tiene casi todo el dominio del mapa. Y ahora Andrew lo va a reventar a Ale. Nos queda solamente Flow Weep. Once de vida para el jugador de Mycam. Se podrá llevar esta baja. Sí, una para Flow Weep. Pero ahí se terminó. Leo a BM le pone un fin a esta ronda. 14-4. Bueno. Veremos a ver cómo finaliza esta ronda número 19. Una ronda donde Furious logró atosigarlo. Logró cerrarlo. Lo acorraló. Y lo dejó contra las cuerdas. A Mycam. Que no pudo. Y vamos a ver si puede seguir sumando a 10 puntos esta diferencia del empate. Y Furious Gaming tiene varias oportunidades para lograr el punto número 6 y llevarse la victoria. Aquí en esta fase de grupos. Y quedar 1-0. Que van a estar jugando el día lunes los ganadores. Y el día de mañana van a jugar toda la tanda de perdedores. Desde el día de ayer y el día de hoy. Andrew Kaiser. Kaiser y Menke. En cuestión de segundos. Solamente 20 segundos. Transcurrieron de la ronda. Y quedó un solo player de Mycam Evolve. ¿Un dato curioso? Sí. A Andrew lo mató un compañero. Ok. Perfecto. Lo mató una Molly del compañero. Mala fortuna. Claro. Estaba tratando de chocar y entre daño, intercambio. Quedó por encima de un fuego. Y el tic lo tocó. Y lo dejó, bueno. En el más allá, ¿no? Estaba observando, expecteando. En el lobby. Veremos a ver qué pasa. Un minuto. 10 segundos. Y Furious que aguarda, ¿no? La agresividad de Mycam Evolve. Bueno, a lo largo del partido Furious que ha logrado dominar, ¿no? Estuvo on point. Ojo con él Ale, ¿eh? Estuvo buscando. Y ahí ya lo detectan. Y es Kaiser que logra cerrarlo. 15 a 4, 4 a 5. Esperemos a ver qué sucede. Ronda número 20. Ah, ¿y llegaremos a la 21 o no? No sé si llegamos. No sé si llegamos. Vamos a ver que hay gol. Quiero una ronda más. Quiero la 21. Está complicado porque hay poca plata encima. Quiero la 21. Hay poca plata, hay poca plata. Veremos si Mycam puede llevar este partido al famoso ronda 21. Pero nos quedamos por ahora con el 15-14 que es el resultado actual. Y veremos si lo puede llevar un poquito más Mycam, como decíamos. O si Furious lo quiere sentenciar acá, lo quiere cerrar acá, se lo quiere llevar, se quiere quedar tranquilo con su win. Y enfrentarse a Hulk, que es el ganador de este grupo del día de ayer. Dicho sea de paso. Ese sería el enfrentamiento que espera Furious en caso de ganar este partido. Mientras tanto, tenemos el cover del sitio de A, como siempre. Uno arriba de casa, otro flamando metal. Laser, jugador de rampa. Con esta M4. Él ha sido uno de los non-believers que cambia la M4 silenciado por la M4-4. Muy en desacuerdo con eso, después lo voy a increpar en el TS. Me iban a decir, flaco, vos no jugás al jueguito. ¿Quién te conoce? Vos hablás de lo que yo hago, no tirás los tiros. Y yo le voy a decir, tenés razón, laser, mejor me callo. Whist. Que no dispara non-fall. Claro, sí, que no dispara non-fall, totalmente. Kaiser, que espera... ...a alguien que se quiera mandar por secret. Y había alguien, pero no va a ser el caso, ¿vale? Justamente ahora empezando a avanzar, laser. Que se lleva un tiro en la cabeza, se tiene que volver. Laser, justamente, llega Andrew para cubrir el espacio que deja él. La FB para abrirse por parte de Andrew. No consigue más que la primera eliminación que se llevaba. Y ahora, Whist, que se lleva una más. Excelente por parte de Whist. Buenas bajas en el site. Kaiser, que llega por la zona de AFU. Ya llegó para Taxi. Si no lo llega a ver el Deporti... Ay, qué problemón esta baja sobre Pequexino. Termina, entonces, Kaiser con la vida de Whist. Y Flow Vip Tradea. Laser, último jugador en pie, tiene muy poca vida. Y ahí está, se terminó. Y Emanuel está contentísimo porque llegamos a la 21. Ahí está. 21. 21 Pilots. Exactamente. Bueno, Furious Gaming que tiene 10 match points. Make and Wall ya sin margen de error. Va a tener que sacar 10 rondas al hilo. En el día de ayer, River Plate se acercó bastante a 9Z Academy. Estuvieron cerca de poder igualarlo. Quedaron con el punto número 9. Y no pudieron cerrar el enfrentamiento. Eh, igualar el enfrentamiento. Así que, vamos a ver aquí, Furious Gaming, si lo puede cerrar en el número 21. O como me gusta mencionarlo y decirle, la suena igual. A ver qué pasa. Los 21 pilotos, ¿no? Es una banda. Ok. Los 21 pilotos. Los 21 pilotos. Qué feo que suena todo traducido, tipo. Muy feo. Eh. Suena tan bien en inglés y lo pasás al español y es horrible. Así es. Ojo, porque Andrew encuentra a Wiz. Lastima y penaliza bastante. Y castiga a Alexei. ¿Colderato qué? Se abre. Y se está haciendo a Andrew. Andrew, de igual manera, con mucha valentía, mucho coraje, se abre desde fábrica. Se lleva la vida de Colterato. Y todo esto se transforma en un 5 versus 3. Se van cerrando las posibilidades para que Make a Me Ball siga sumando y se abren puertas para que Furious encuentre la salida y la victoria de este primer enfrentamiento para ellos de la Liga Pro. DirecTV Go. Flowey saliendo por la parte de amarillo. A ver si puede llegar a tener el contacto para poner todo más o menos un poquito más parejo. Caixa se lleva a Cedrola. Flowey que le van a ver los pies. Allí desde Twist. Desde Twist, perdón. Andrew Cera se lleva a Flowey. Y Alexei. Con sus 4 puntos de vida. Encuentra la primera baja. Está cantado. Te imagino si tiraba a la pileta de fuego. Lo pensaste vos también, sí. Bueno, me tiró a la pileta de fuego. Ay, ay, se tiró. Por poco no se suicida. Sí, por poquito. NT igual para la escuadra de Make a Me Ball que le dio batalla a la escuadra de Furious Gaming. Furious que estuvo superior. Logró hacerse fuerte la calavera que dijo, bueno, estamos aquí y vamos a marcar terreno en nuestra cancha. Creo que Nuke fue un mapa que benefició bastante.